Más de una vez que burlaste de mí, dentro buscas placer y buscas el amor, con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en su papel, se sirena feliz, y que de ser lo soy, con todos menos conmigo. No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que ahora no te vas, muestra tu soledad, con todos menos conmigo.